Hola, yo soy Kaos y bienvenidos al Estudio Catastrófico. Hoy os voy a contar mi experiencia haciéndome mi primer tatuaje. Tenía muchas ganas de esto porque siempre he dicho que cuando publicara algo propio quería hacerme un tatuaje al respecto y el 6 de febrero publiqué mi primera novela ilustrada, La Torre, de la que he hablado ya 87.000 millones de veces. Ok, he publicado un libro, pero ¿qué me tatúo? Porque en La Torre aparecen un montón de personajes, un montón de escenarios, de objetos y era como... Al final me decanté por tatuarme los pájaros. Evidentemente quería que el diseño fuese mío, no quería que nadie me hiciese un diseño extra porque soy ilustrador, que mínimo que si me voy a poner algo en el cuerpo para siempre sea mío. Si hubiera podido me lo habría tatuado yo a mí mismo, pero no puedo, no he llegado ahí. Así que me puse a hacer un montón de bocetos de los pájaros que aparecen en la historia en distintas poses y tal. ¿Y por qué elegí los pájaros? Vale, elegí los pájaros... Bueno, no me está preguntando nadie, ¿no? Es como una pregunta a mí mismo, ha quedado como muy raro, pero yo sigo hablando. Elegí los pájaros porque aparecen a lo largo de la historia varias veces y tienen una importancia... Muy importante. Madre mía. Se me ha olvidado hablar. Tienen mucha importancia, ¿vale? Para empezar son los que generan el conflicto que hacen que se desarrolle la historia porque le roban la bolsa a Sam y Sam tiene que perseguirlos por el bosque. Si no le hubieran robado la bolsa no habría historia porque Sam estaría en su casa. Tienen otras dos funciones súper importantes que no puedo decir porque si las digo sería spoiler. Y además están muy vinculados a uno de los protagonistas, que tampoco voy a decir porque también sería spoiler. Básicamente para mí los pájaros representan un recordatorio de lo que he hecho, de lo que soy capaz de hacer en plan palmadita a mi autoestima, que falta me hace. Y también representan el valor y la libertad. Bueno, para mí, para media humanidad, por el mítico ejemplo de pájaro enjaulado, pájaro suelto, etc. A mí eso de que el ser humano no pueda ni volar ni respirar bajo el agua me parece una limitación. Estamos mal hechos, pero bueno. Y este es el diseño definitivo, ahora el siguiente paso era hacérmelo. Así que me fui a Jaén. ¿Por qué me fui a Jaén? Un pequeño flashback para ponerlos en contexto. Cuando yo estudiaba bellas artes, uno de mis mejores amigos se llamaba Pablo. Bueno, se llama Pablo porque no está muerto. Y ahora es tatuador en Jaén. Yo quería que el tatuaje que me hicieran fuese lo más parecido a mi dibujo y no sabía qué tatuador iba a saber adaptarse a mi estilo ni nada. Yo sabía que Pablo era un crack. Y sé que hay muchos tatuadores que son muy cracks en Madrid, pero no los conozco. Y digo, mira, para dejarme el dinero aquí prefiero ir a que me lo haga mi colega. Y nos dio tiempo de hacer un poco de turismo por la ciudad porque yo nunca había estado en Jaén. Pero también sé que no os interesa una mierda nada de esto. Así que voy a resumir y vamos a ir directamente al estudio de tatuaje. Yo soy súper nervioso y cuando entramos pensaba que me iba a cagar. Pero no. O sea, por algún motivo que desconozco estaba súper tranquilo. En plan, ok. Tardamos como unas dos horas en hacerlo, creo. Y real no me dolió nada. O sea, yo sé que ahora va a haber gente en plan, ah, no seas exagerado, no te hagas el duro tal. No, no. O sea, real no me dolió nada. Según me explicó Pablo, la zona en la que me lo dice, que es por aquí, no es especialmente dolorosa. Y además el tatuaje solamente es de línea. No hay ni sombreado, ni color, ni relleno, ni nada. O sea, solamente línea. O sea, entonces no era un tatuaje doloroso. Así que, bueno. Cuando terminó el tatuaje y yo lo vi en plan, tan bien hecho, está exactamente igual que mi dibujo original. O sea, el nivel de detallera, brutal. Había líneas tan finas. Es que, o sea, yo me lo sigo viendo y sigo flipando. La parte de curarlo y tal tampoco ha sido especialmente compleja. A mí me lo cura mi compañera de pisoada porque yo no llego bien a la zona y tal, pero vamos que, súper. Han pasado solo cuatro días desde que me lo hice y ahora mismo está así. No sé si me estoy enfocando o no me estoy enfocando, pero bueno. Yo la verdad es que no entiendo mucho de tatuajes, pero me parece que está súper bien. Y creo que ya está. Esa es toda mi experiencia. Espero que os haya servido si tenéis alguna curiosidad o duda o lo que fuese y que os haya gustado el tatuaje. Que fui súper cruel y en las stories enseñé todo el proceso, pero no enseñé el resultado final. A veces no entiendo por qué nadie me pega una paliza, pero nos vemos el próximo martes como siempre. Adiós. Adiós.